Bueno, yo creo que en general la política tiene que ser lo contrario de lo que acabamos de escuchar. Creo que hace falta mucha cooperación, no competencia entre ciudades, sino que yo, por ejemplo, es lo que acabo de hacer en Glasgow. He estado con el alcalde de Dondres, la alcaldesa de París, de Los Ángeles, de Bogotá, y lo que había era un espíritu de cooperación, porque tenemos grandes objetivos compartidos, como la lucha contra el cambio climático, reducir las desigualdades, y creo que la buena política hoy debe ser diálogo y cooperación, y no esa confrontación que creo que no es lo que nos pide la ciudadanía. Eso como previa. Sobre las declaraciones de Gerard Piqué, yo entiendo que él también hablaba como empresario, él tiene proyectos aquí en Madrid, y me parece muy bien que hable bien de la ciudad de Madrid. A mí eso no me supone ningún problema. Como alcaldesa de Barcelona, yo con Madrid tengo muchísimos vínculos, tengo amistades, tengo familia. Madrid y Barcelona comparten un montón de cosas. Añoro un poquito también el tono de Manuela Carmena, también te lo digo, donde precisamente podíamos visibilizar esos lazos de afecto y de cooperación que hay entre las poblaciones de las dos ciudades de forma histórica. Pero más allá de eso, lo que sí es cierto es que hay modelos de ciudad diferentes. No es verdad que Barcelona esté peor que Madrid, eso sí que lo tengo que contrastar con datos, porque aquí la gente hace afirmaciones muy a la ligera, pero el paro ha bajado más en Barcelona que en Madrid. Entonces, eso es un dato muy concreto que afecta a la población que más le importan los datos económicos, que es quien tiene o no tiene trabajo, el paro ha bajado mucho más en Barcelona que en Madrid. Ese es el dato concreto. Barcelona ahora mismo es una de las ciudades más atractivas, de hecho la más atractiva después de Londres, para las inversiones tecnológicas. No paramos de tener anuncios de grandes corporaciones como Microsoft, como la feria de audiovisual más importante del mundo, que eligen Barcelona, Wallbox, por ejemplo, precisamente porque es de las ciudades que más atraen talento ahora mismo. Nos acaban de elegir capital mundial de la arquitectura. Seremos sede de la Bienal de Arte de las más prestigiosas del mundo, Manifesta. Bueno, en Glasgow ahora mismo he sido nombrada vicepresidenta de la red de ciudades más importantes a nivel mundial en lucha contra el cambio climático y también hemos sido elegidos en la dirección de la red de ciudades más importante europea, que es EuroCities. Es decir, buenas noticias tenemos muchas. Lo que sí que es verdad que tenemos diferente con Madrid es el modelo de ciudad, es cierto, en eso somos distintas. Madrid prioriza unas cosas, Barcelona prioriza otras. En Barcelona somos la capital de toda España con más inversión social porque priorizamos luchar contra la desigualdad. Lideramos la lucha contra el cambio climático con políticas muy ambiciosas que generan además miles de puestos de trabajo. Somos la administración que más vivienda de alquiler social está construyendo ahora mismo en todo el país y estamos situados como capital científica, tecnológica, que además son los ejes que sitúa Europa para los fondos Next Generation, la transición verde y la transición tecnológica. Y apostamos por la cultura, la ciencia y la tecnología como una estrategia de futuro, por decir solo algunos inputs. Bueno, yo escucho de Madrid que se vende la poca vivienda pública que tenían, se las venden a fondos buitres, que están muy preocupados porque la gente vaya a los toros. Bueno, son modelos diferentes de ciudad, en eso es cierto.